Gracias, señor Presidente. Gracias a Cuba. Es decir, el gobierno, no es el Congreso que es en este caso el que supone al levantamiento del bloqueo. Está en contra del bloqueo, lo más lógico era por lo menos que eso estuviera. Y considero que la votación de Naciones Unidas es una muestra más del triunfo de la revolución con una votación tremenda que demuestre una vez más el valor del pueblo cubano. Debido a los efectos nocivos que trae tanto a la economía del país como al pueblo, es decir, en la vida social de nuestro pueblo. Pero hay que ver también las palabras que dijo nuestro canciller, de que se demuestran más las acciones por los hechos que por los mismos discursos que puedan dar cualquier canciller, cualquier representante de las naciones en la Organización de las Naciones Unidas.